Bien, y a mi sale a mi contrario que se ponga de pie, que no tema mi voz, pues mi canto caña todas sus mentiras, hoy soy yo, es para que yo se... Día de buena música en Café CNN y hoy nos llega el ritmo de la salva. La orquesta venezolana Adolescentes sigue con sus años de éxito y es tan más fuerte que nunca, están viviendo su mejor momento. Es un gusto que nos acompañen en vivo desde Miami para presentarnos su nuevo video musical, que es el que ven en pantalla, y también hablarnos de su participación en los Latin Billboards. Les damos la bienvenida a Néstor Rivero, Jesús Ochoa, Oscar Arriaga, Marc Meléndez, Armando Dabalillo y Arnaldo Quintero. Chicos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchísimas gracias Alejandra, gracias por este bellísimo espacio en la mañana, de verdad que es muy importante para nosotros y estamos lanzando este video. Gracias por el espacio y como siempre bellísima. Muchísimas gracias. Bueno, sé que esta semana han tenido eventos muy especiales en Miami, cuéntenos un poco cómo han presentado, representado Venezuela y a la salsa en los Latin Billboards. Bueno, hemos tenido el gusto de poner nuestro organito de arena en este evento tan importante para nuestra música, compartiendo con muchísimos artistas venezolanos y también de otros países, por supuesto. La verdad que es un honor para nosotros poder representar a nuestro país esta noche en los Premios 5. Sé que han tenido un año de muchísimos éxitos, tengo la oportunidad de seguirlos en las redes sociales y también vi que tuvieron un 2013 lleno de viajes. Los vi en México representando a Venezuela con la bandera venezolana en una plaza muy conocida de México. Los vi, incluso aquí en Atlanta. En un concierto que hicieron en la ciudad, en varias partes de Estados Unidos, incluso hasta los vi comiendo muy bien en Italia, en Europa. Y sobre todo también he seguido lo pendiente que están de la situación que se vive en el país. Quisiera preguntarle si han podido hacer presentaciones en los últimos meses tras estas tensiones que se viven en Venezuela y cómo ven las tensiones de Venezuela desde el exterior, porque no han tenido la oportunidad de vivir a tiempo completo, podemos decirlo de esta manera, en el país. Bueno, inicialmente, como lo comentó Alejandro, sí, el año pasado fue para nosotros el año de muchas giras. Estuvimos en Suiza, estuvimos en Italia, hicimos hasta Chile. Imagínate tú, estuvimos muy contentos de estar por allá, ya que, como todos sabemos, en Chile casi no se escucha muy bien la salsa, pero tuvimos la fortuna de meter casi dos mil personas en un teatro. Y bueno, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y por supuesto, en nuestro país. Y bueno, y la situación que comentaste tú hace un momentico, pues las presentaciones han mermado un poco, en vista de la situación evidente que está en nuestro país. Pero en líneas generales, como les estoy cumpliendo, 20 años de historia y de muchos éxitos. Y agradecemos, en esta oportunidad, para dirigirnos a todo el mundo, a trabajar en estas cámaras y en este programa, para decirles que Abasino tiene 20 años de historia y de éxito, gracias a ustedes. Ahora bien, ya llegamos, allá llegué. Vaya la redundancia. Me encanta, me encanta la canción, y bueno, también la temática del video musical, que podemos decir muy de las épocas doradas, años 50, años 40. Cuéntanos un poco de qué se trata la historia del video. Bueno, justamente aquí tenemos al compositor de este tema, Arnaldo Quintero, que nos habla de aquí atrás, el bajista de la orquesta. Es un tema que habla de la gente envidiosa, que te quiere hacer daño, que son negativos, pues, eso es un tema anti-negativo. Porque, bueno, está escrito para ese tipo de personas que tú sabes, que se levantan con una cara y no provoca ni verlo. ¿Esto será, qué, vivencia personal? A ver, explíqueme un poco la historia. No, 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 esto no tiene nada que ver con gente bajita ni nada de eso. Te lo juro. Seguro, seguro. No, pero creo que como todos los temas, creo que como todos los temas tiene un poquito de cada uno, o por lo menos de compositora del intérprete. Pero bueno, cada quien me interpreta como quiera, ¿no? Bueno, sí. Mejor vamos a darle así para no meternos en consultas, como dicen por ahí. Entre todos sus años de carrera, estamos hablando ahorita de Ya Llegué, pero me recuerdo de canciones como, por ejemplo, Me Tengo Que Ir, que me la debieron en el concierto anterior de Atlanta, que no la lograron tocar. También hablemos un poco de Menegó. Muy buena memoria. Muy buena memoria, definitivamente. ¿Qué canción para ustedes ha marcado la carrera de los adolescentes? Es esa canción que sobrepasó las fronteras y que hasta la fecha, cuando se van a fiesta, donde se toca salsa, podemos escucharla dentro del repertorio. Tiene que ser definitivamente, Me Tengo Que Ir, Persona Ideal, que es el sello de adolescente. Es lo que hace reconocer el sonido adolescente donde sea. En cualquier lugar del mundo donde cantemos el tema, la gente va a corear la canción. Además que también, pudiera acotar que en cada país el repertorio siempre varía. Por ejemplo, Ecuador tiene un repertorio que no es el mismo que se maneja en Venezuela. En Venezuela hacemos temas como Llámame, como Me Gusta, Dando Un Poco Más. En Perú cambiamos todo. Y en Estados Unidos hacemos otro tipo de shows. Acuérdate que son muchas producciones. Y de 10 años de carrera. Sí, entonces tenemos que resumirlo todo en un par de horas que dura el show. Y lo que me llama mucho la atención de la orquesta de ustedes es que, a pesar de tener 20 años, ustedes se han mantenido con la esencia de la salsa. No he escuchado muchas canciones que se unen a otros géneros musicales, que hacen otro tipo de funciones. Piensan ustedes que ha sido parte del éxito, que cuando la gente quiere escuchar salsa sabe que van a los adolescentes. Es importante que mencione eso porque en este nuevo disco, que por cierto vamos a estar promocionándonos muy pronto, va a estar saliendo al mercado creo que en dos meses, venimos jugando con distintos ritmos. Viene un merengue, una balsetica que canta mi hermano aquí, salsa cumbia, salsa tón. Vienen varias variaciones y varias sorpresas. Muy bien. Por supuesto, siempre es un dejar de lado la salsa como marca de adolescencia. Esa es la... No es importante, Alejandra. Adelante. No es importante, Alejandra, y queremos decirle a todo el mundo que la nueva pluma, el nuevo directora de Elicti, creador de este próximo disco que sale dentro de dos meses, Arnaldo Quintero. ¿Le han dado las flores a Arnaldo? ¡Esta misma! ¿Le han dado qué flores le han dado a Arnaldo en esta... Hablada. Sí, y no le pidas que hable mucho. No, Alejandra, lo que pasa es que es muy importante aclarar y dejar claro que el talento de Arnaldo Quintero, nuestro director, es excelente y lo vamos a poder ver en esta nueva producción. Chicos, se me fue el tiempo, toda la fuerza del mundo, los Latin Billboard, los orquestados le senten vivo desde Miami. Que tengan un buen día y muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Un besote bien grande.